Música 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 Otro día más Música ¿Cómo se siente en estar aquí? ¿Cómo se siente en estar aquí? ¿Puedo ganar a los ángeles? ¿A punto de estar ahí? ¿Con este? ¿Es una experiencia? Sí, claro que sí. Muy contento. Compartiendo escenario con uno de los grandes. Como una llave y con muchos colegas más. Muy contentos de esta oportunidad, en este gran baile que estamos aquí. Y pues esperamos que toda la gente se lleve para esta noche. La gente ya está bien prendida. ¿Usted ya ha hecho un tequila o no? No, pero no voy a empezar. Voy a empezar a echarnos unos 10. Traigo una botella en la cacueta. No, ya está. Esta noche se va a desatrizar. Compa, cuéntanos un poquito más de usted, los proyectos que están ahorita en puerta, lo que está trabajando ahorita. ¿Qué le puede contar? Pues ahorita estamos muy contentos con nuestro ordenado sencillo de qué hay que hacer. Pues ahorita... Gracias a todos y gracias a todo el equipo y gracias a todo el público. Estamos ahorita en los top 40. Ya todos estamos bien. Estamos muy contentos. Estamos muy contentos. Estamos muy contentos. Estamos muy contentos. Pues yo creo que la... La experiencia, ¿no? Y todos los que he aprendido en este momento que tengo desde 13 y 14 años que me ha tocado, pues, de cierta manera, compartiendo en este momento. Con los cantines, los ríos, los ríos, los ríos, los ríos, los ríos zapatos. Con Alejandro Batalas. Entonces, todo lo que he aprendido, pues me ha servido mucho a todos. Este... Y es un ambiente difícil. Entonces, lo más importante es valorar y apreciar, ¿no? Las personas que están trabajando en tu... en tu trabajo, con tu equipo, con la gente que te apoya, con tu equipo, que te apoya, 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 que te apoya. Y, por eso, sería algo... Y, por eso, se podría estar haciendo un ríos mal por ahí. Hace falta, claro que sí. No, pues sí es que sí es algo, un logro que sí tenemos en la noche, ¿no? Porque en el tiempo no estará acá, no estará acá, no estará acá, no estará acá. Y pues creo que tu trabajo y tu asistencia, ¿no? Y echándome muchas ganas, se puede lograr un sueño aquí. Ahorita está una era en la cual se están dando sus otros colaboraciones. Una persona que, por ejemplo, Pancho Barraza, que acaba de hacer 30 colaboraciones de 5 años, que viene siendo su celebración de 50 años de carrera. ¿Usted es personal de un compañero? ¿Hay alguien por el que nos haya trabajado? ¿Quién ha trabajado últimamente? ¿Quién por el que nos haya trabajado? Eh, pues creo que es muy bonito, ¿no? Que ahora, ¿quién sea? Está bien, ¿no? Está bien, ¿no? Creo que ahorita es muy bonito, ¿no? Que se ha abierto todo esto de los objetos, de las profesiones, de Michelin. ¿Por qué nos hicieron más? ¿Por qué nos hicieron más? ¿Por qué nos hicieron más artistas de más alto nivel? Entonces, creo que todo esto de las plataformas digitales, ha abierto mucho más un mercado para que haya más. Entonces, creo que... Pues para mí será muy bonito, pues, este barco, el chico, el chico, el chico, el chico, es seguir haciendo música. Ahí estamos, muy agradecido, gustaría que invitar a la gente, a que nos quiera a sus redes sociales, su música también, pues, yo creo que están con las plataformas, que les salga toda la banda para que vayan a apoyar. Claro que sí, ahí en Instagram, estamos Alex Arellano Music, y el chico, también Alex Arellano, y también ahí siguen, el canal de YouTube, de Franssup Records, que es de izquierda, que ahí nos están saliendo todos los nuevos listos de videos, los nuevos nuevos que vienen. Vienen un tueto con el mojo Omar Ruiz, que acabo de publicar el video, y eso es todo muy interesante, ahí les encargamos. Sí, ahí en Instagram, es una casa, es una casa, esta es una casa, tan fresquecita, ¿no? Sí, claro, claro que sí, entonces, ahí los invitamos, ahí tienen su casa, una fría. Ay, mi amigo, mi amigo, mi amigo, me gustaría, para que la raza, vaya agarrando un poquito, sabrosito, de lo que traje, es una ruptura, para que lo pueda cantar, a ver, a ver, préstame el micrófono, para DTC Way, un pal extrallano, esto que dice, que hay que hacer, que hay que hacer, pa donde apunta la flecha, traigo la garganta, se que hay ganas de agarrar la fiesta, hay con que, para eso le chandeamos, al cabo que lo divido, es lo único que nos llevamos, y que hay que hacer, ánimo, ahí está mi banda, ahí para que vayan a seguirlo, vayan a apoyarlo, en todas las redes sociales, ya las dijo, ahí nomás, ahí nomás, para que miren lo que trae, gracias, les deseamos todo lo mejor, esta noche mi compa, gracias, toda la banda, se otra por madera, ánimo, gracias, ven, que hay que hacer, ah, no,